¿Te has preguntado cuál es el caballero o personaje favorito de Masami Kurumada en Sen Seiya? Pues tal vez algunos pensarán que es algún personaje principal como Ike de Fénix, Shun de Andrómeda, Hyoga de Cisne, Shiryu de Dragón o tal vez pensarán que es Seiya de Pegaso cuyo origen se remonta a la creación del manga y anime o tal vez algún caballero dorado como Ayoros ya que Kurumada nació bajo el signo zodiacal de Sagitario. Pues en realidad todas estas respuestas son correctas ya que en una entrevista en el 2008 Kurumada dijo lo siguiente cuando le preguntaron cuál era su personaje favorito de su obra maestra, respondiendo lo siguiente, me gustan todos los personajes y no me refiero solo a los de Sen Seiya, dediqué mucho de mí mismo en cada uno de mis personajes y todos me dejaron con la sensación de un parto doloroso, se me es imposible elegir. Sin embargo cuando le preguntaron cuál era el diseño de armadura que más le gustaba de todas las que había dibujado, sin pensarlo dos veces el autor dijo que era la armadura dorada de Géminis.